de las bandas delincuenciales. El objetivo se realizó en simultáneo. Uniformados de la policía se tomaron varios sectores del municipio de Río Negro y dos barrios de Medellín. 23 personas fueron capturadas, 18 de ellas con orden judicial vigente. En el procedimiento, tres menores de edad fueron aprendidos. En algunos barrios donde ellos han querido de nuevo implementar esta actividad criminal, no solo desde Río Negro, sino también desde la ciudad de Medellín. Según las autoridades, se desarticuló una banda que pretendía retomar algunas plazas de vicio que habían sido diezmadas por las autoridades. Todo golpe que se le asesta al microtráfico es un golpe que conduce a mejorar las condiciones de seguridad del municipio. Como medida preventiva, la alcaldía anunció que los días 28 y 29 de junio habrá restricción de parrillero en zona rural y urbana, fechas en las que tradicionalmente los colombianos reciben la PRI. ¡Gracias!